Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, ya lo sé, ya lo sé, no me lo digan. Brenda ya cambiate ese vestido, Brenda ya tienes como dos vídeos o tres vídeos con ese vestido, pero es que lo que pasa chicas es que siempre tengo que aprovechar el momento cuando mi hija está dormida, porque si no, no puedo grabar absolutamente nada. Y como ahorita ya ando en las últimas de mi embarazo, pues también me tengo que apurar muchísimo, porque si no, pues también ustedes se van a quedar sin contenido. Y pues bueno, hoy vamos a mostrarles lo que son mis favoritos del 2017. 2017, ustedes saben que ya este año ya se nos acabó, este año se nos va a acabar, más bien dicho, se nos va a acabar este año ya y vamos a pasar a nuestro 2018, pero sin antes decirles los favoritos de este año. Así que vamos a comenzar. Chicas, primero paso con mi cabello, yo he estado cuidándome mucho mi cabello, me lo corté, ustedes vieron el cambio que me hice, de todos modos si no lo has visto te lo dejo como un vídeo sugerido. Y pues bueno, yo tenía el cabello muy feo, muy maltratado y todo eso. Traté de utilizar un chapú diferente y me compré este, este Garnier, la verdad es que vean, no sé si está sacando la bella, este champú, me gusta muchísimo, es para lisos y aparte tiene un olor, chicas, no, tiene un olor riquísimo, tiempísimo, chicas, que ya no utilizaba Garnier en mi cabello, se los juro, tiempísimo, 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 yo ahora recuerdo por qué lo amaba, realmente es muy muy bueno este champú, te tiene el cabello hidratado, se ve brillosito, sin verlo exagerado o grasoso, la verdad es que te lo deja muy muy bonito, te lo desenreda, todo está genial, chicas, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, no me sacó caspa, lo cual es muy importante porque a mí los champús luego me sacan caspa y este no me sacó en absoluto y la verdad es que tiene un olor riquísimo, yo se lo he hecho también a mi hija, antes a mi hija le echaba otro que es para bebés, pero su cabellito ya se estaba empezando a empacar, no sé por qué y le puse este chiquito y se hubieran visto cómo revivió ese cabello, ese es el que utilizo conmigo y con mi hija y la verdad es que vale muchísimo la pena, trae bastante producto y no creo que cueste esto más de 50, creo que lo vi en 40 pesos o 30 pesos en Borela. Pues chicas, yo lo puse a prueba y más que nada porque a mi hija no le estuvo, ella tenía una cremita de Cermac, que es esta, ella no le estuvo bien en su pielesita y pues bueno, entonces me la quedé yo y me la pongo en el rostro, chicas, antes de maquillarme, dios mío chicas, es ser una crema para bebés hipoalergénica, no sé, la piel te queda súper suavecita, no te saca grasa, bueno a mí no me saca tanta grasa y me gustó muchísimo, viene en sí la presentación, me quiero que ustedes vean bien por si la quieren adquirir, este es de la marca de Cermac, esta es la única crema hidratante que yo me aplico en el rostro, no me puedo aplicar otra porque me empieza a brotar muchísima grasita, yo tengo la piel súper mega archi contra grasa, pero de verdad, esto sirve muchísimo, a mí me sirvió mucho, no me saca tanta grasita, me gusta como me deja la piel bien suavecita como de bebé, como con pie de bebé y pues sí, este es mi favorito del 2017 y creo que lo voy a estar adquiriendo yo, no para mi bebé, sino para mí, para mi piel. Chicas, otra cosa que también estuve utilizando con mi cabello fueron las cremitas y también estuve poniendo a crema esta de tratamiento de Xavile, este es de colágeno y es un antiesponjado, aparte de que esta crema huele delicioso, chicas, de verdad, no me cansaría de decirlo, yo siempre me voy con los productos por los olores, pero este me gustó muchísimo, este antiesponjado y la verdad es que no se te esponja para nada el cabello, me gusta mucho su olor, trae bastante producto, yo utilizo muy poquito realmente para mi cabello porque no me gusta utilizar mucho, luego a veces puede verse como que grasoso el cabello, pero este me gustó muchísimo y vean, me costó solamente 10 pesos. Chicas, también, no recuerdo el nombre de esta chica que me preguntó que cuál era el polvo, el polvo, perdón, la esponjita que utilizaba yo para aplicarme lo que es el polvo suelto y es una de como... Esta chica es de Sunny G Cosmetics, me costó solamente 10 pesos y cuando la vi me acordé mucho de ella y también me hizo recordar que necesitaba una nueva ya y compré esta chica y la verdad es que sirve muchísimo porque acá puedes meter tus dedos y puedes aplicarte bien rápido lo que es tu polvo o también cuando te quieres hacer algún delineado, no te quieres manchar, vas a utilizar esta esponjita y me sirvió bastante, esa tenía, tiempísimo que la tenía, casi no le daba uso y ahora me está fascinando. Otra de las cosas que me ha gustado y fueron favoritos del 2017 también fueron estas pestañas de Andy Accesorios, esta es en el número 4, pero como ustedes pueden ver son muy pequeñitas, estas me gusta aplicarlas con mis pestañas naturales, siento que se hacen ver un poquito más cargadas, más bonitas, sin verse exagerado y como estas, pues bueno, se suelen ver como plástico, ahora sí que como una pestaña falsa, pero al ser tan pequeñitas pasan desapercibido y me gusta mucho por eso, siempre cuando, por ejemplo, no sé, me pongo mi rimel normal y siento que no se me ven tanto las pestañas, trato de aplicarme estas para que se me vea un poquito más cargado lo que es el ojo. Otra cosa, chicas, es esta brochita de abanico, esta brochita de abanico me gusta muchísimo para el iluminador, está bien, bien gordita, chicas, me gusta mucho, se puede aplicar bastante, bastante bien lo que es el iluminador, me gusta muchísimo, esta me costó como 30 pesos, 40 pesos, no recuerdo muy bien y sí, esta me gusta mucho, mucho, mucho para el iluminador, yo he visto que luego las utilizan para el contorno, pero no, yo siempre me voy para el iluminador, me gusta bastante, abarca mucho y no te deja una, como que una pasta ahí del iluminador, te lo difumina bastante, al ser tan gordita, pues bueno, puedes difuminarlo bastante bien, chicas. Otra cosa, chicas, ha sido de mis favoritos, es este rimel de Diamond Beauty, ya murió este rimel por la paz, ya se acabó, fue este rimel de fibras alargadoras en 3D, tengo el video de este rimel, chicas, lo tienen que ver, para que ustedes puedan ver realmente cómo te deja las pestañas, este definitivamente fue uno de mis favoritos, nunca lo voy a volver a cambiar, solamente que sacaron el otro formato, que es de un cepillito como de pinito, este es en formato del cepillo gordito, 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 vean. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? El otro casi no lo utilizo, chicas, por alguna extraña razón, la otra, no sé, me lastima los ojos, me empiezan a chillar bastante, no me pasaba, eso apenas estaba pasando con ese rimel y me lastima mucho, así que ya lo dejé de utilizar y utilizaba este, pero ya no tiene absolutamente nada, este lo voy a adquirir, este es de fibras alargadoras en 3D, pero es buenísimo, chicas, se los recomiendo mucho, si tú no tienes tantas pestañas, esto te lo va a hacer resaltar bastante. El otro producto, chicas, es este polvo de Pons, este polvo de Pons, no les puedo decir que lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, pero sí fue uno de mis favoritos en este 2017, ya que me sacaba de cualquier apuro. Este polvo me gusta porque no te deja así como que, vean, apenas y se alcanza a ver, es como un polvito súper sutil y me gusta porque me ayudaba para el diario, me aplicaba con mi brocha ni con la esponjita que traía, siempre con la brocha para que solamente me diera como un piquín de cobertura, que casi no tiene absolutamente nada de cobertura, pero sí, chicas, esto me sirvió bastante, igual para el 2017, para sacarme de cualquier apuro y todo eso, estos polvitos de Pons van bastante bien, solamente que el problema es que tienen mucho subtono rosa y en este caso yo escogí el tono canela, pero vean, sí se ve luego, luego el subtono rosado. Chicas, también otra cosa es este labial de Hollywood Cosmetics, este es en el nombre Tauro, igual, chicas, ya se me acabó este, fue uno de mis favoritos, favoritos, favoritos de 2017, es un tono muy bonito, un tono, no sé cómo se puede decir, Mauve, Mauve o así, yo siempre lo comparo mucho con uno de Jordana, que me gustaba también, que es en el nombre Tauve o Mauve también, no recuerdo, pero sí, es este color, es en el tono Tauro y me gustaba muchísimo, chicas, Hollywood Cosmetics, por favor, ¿dónde puedo conseguirlos aquí en mi ciudad? porque realmente valen muchísimo la pena estos labiales, me gustaron muchísimo y pues sí, ese fue uno de mis labiales igual favoritos, de la misma marca de Hollywood Cosmetics, mis favoritos del 2017 fueron estos dos delineadores, cabe mencionar que primero fue este, yo no sabía utilizar mucho el de la puntita más delgadita, tuve que poner la prueba en práctica, chicas, y ahora sí ya, ya lo puedo utilizar, y vean, estos dos delineadores están genial, me duran bastante, no duran todo el día, porque no son waterproof, pero sí duran bastantito, lo que debe de durar un delineador, y pues sí, estos dos me encantan, me encanta la pigmentación que tiene, súper, súper fuerte, otro rimel de Diamond Beauty, este me gusta, siempre me ha gustado utilizar solamente este rimel para las pestañas inferiores, para las pestañas de arriba no me gusta, siempre me ha gustado para las pestañas inferiores, y me encanta, es súper fácil aplicarlo, te las hace resaltar luego, luego, y en combinación, igual con esta de exactitud, con esta en tono verde, esta me gusta igual por el cepillito, que está súper delgadito, chicas, esas dos, para las pestañas inferiores, te van a hacer milagros, de verdad. Mis favoritos, chicas, y es a punto de, iba a ser 2018 prácticamente este favorito, pero no, sí, llegó al 2017, fue esta esponja, ustedes la vieron en el haul, y la verdad me gustó muchísimo, chicas, no puedo vivir sin ella, la forma que tiene, me ayuda, me facilita demasiado al aplicarme el polvo translúcido, la base de maquillaje, difuminarme el corretor, o sea, esta es mi esponja perfecta para toda mi vida, tengo que adquirir muchísimo más, yo lo sé, ustedes me dijeron, Brenda, compraste demasiadas esponjas, pero no, chicas, cuando yo me enamoro realmente de un producto, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, lo compro, una de mis favoritas, la he utilizado apenas con este maquillaje, y la amé, no la voy a cambiar por nada, es esta sombrita de Colourpop, la verdad me gustó muchísimo, muchísimo, ya tenía muchísimas ganas de probar estas sombras, y vean, la consistencia de estas sombras, qué le puedo decir, es súper suavecita, la pigmentación, no, Dios mío, no, 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 tengo que adquirir más de estas sombras, me gustan muchísimo, realmente no sé si sean originales, yo creo que no, no sé, este, pero vean, chicas, así es como viene esta sombra, según acá viene con este nombre, ya les dejaré en cajita de información si es original o no, y pues sí, chicas, es un poquito polvosita, no mucha, pero sí, es bastante cremosa, chicas, se siente como cremita esto, me atrevería a utilizarlo como un iluminador, realmente, porque es un color muy, muy bonito, muy bonito, chicas, y pues bueno, esos fueron mis favoritos del 2017, chicas, espero y tú y yo, es que hemos tenido como que algunos de estos favoritos, iguales, porque realmente a mí me han salvado la vida, me ha gustado muchísimo, si son productos nuevos, trato de utilizarlos a veces más, pero ya cuando me convence desde la primera, chicas, no lo cambio por nada, por nada, por nada, y pues sí, chicas, así es como termino yo este video, realmente espero les haya gustado muchísimo, si tú quieres poner a prueba un producto, estos la verdad te los recomiendo muchísimo, y vas a quedar enamorada, si tú quieres que yo pruebe un producto, que sea de tus favoritos, déjamelo saber aquí en los comentarios, si yo poder adquirirlo, y probarlos también, para saber, y capaz si se conviene también en uno de mis favoritos, un besote donde quiera que me vean, recuérdame seguirme en mis redes sociales, que todos modos te dejaré aquí, en la cajita de información, les mando un beso donde quiera que me vean, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!